¡Hola! Estás de Cupacharte y vamos a hacer este falso vitral con silicón. Toma tu pistola de silicón caliente, baja de internet la imagen que yo voy a estar utilizando esta simple hojita y le vamos a ir marcando todo el contorno con nuestra pistola. Esto lo puedes hacer de acuerdo y al gustacho tuyo. Yo lo fui poniendo así una frente a la otra y también este pequeño diseño en medio. También las puedes hacer juntas o separadas como en este caso las estoy juntando estas otras pequeñas hojitas con las más grandes de abajo. Ahorita no se ve muy bien pero ya cuando esté más adelante se van a apreciar. Bueno ya que hicimos todo el diseño cuando uno hace esto directamente sobre el vidrio el silicón no agarra bien en el vidrio así que se despegan fácilmente. Las vamos a despegar y le vamos a quitar muy bien todas las rebabas para que se vea mucho mejor nuestro acabado. En la parte de arriba miren quité toda completa y miren qué chulada se viene tal cual. Ya que está así vamos a tomar nuestro spray acrílico negro y le vamos a dar por todo el silicón. Esto nos va a hacer el falso plomo del vitral. Bueno vamos a dejarlo secar y ya que está así vamos a poner un poco de pegamento blanco con la plástica. Yo lo pongo así, lo expando y ya además voy poniendo la figurita encima. Así es mucho más fácil ponerles el pegamento. Lo vamos a acomodar de acuerdo al diseño que hicimos y como esto es todo casero o lo más casero posible vamos a utilizar las pinturas acrílicas que es lo que más tenemos en casa. Si tú vas a comprar pues desde luego puedes comprar las pinturas específicas para lo que es el pintar vidro o vitral y también las puedes hacer falsas colocando la tinta con un poco de pegamento blanco o también colocándole barniz. Yo no lo utilicé aquí con tintas para que ustedes lo puedan hacer con acrílicos que es lo que más tenemos en casita. También tengo mi video de falsas lacas vitrales por si quieren animarse a hacerlo también con falsas lacas. Aquí se los voy a dejar al final de este video el enlace y también en mi página de Facebook les voy a dejar cómo se hacen las falsas lacas vitrales. Vamos a rellenar con un color pero en diferentes tonalidades y aquí ya pueden ir jugando con los colores pueden hacer un cuadrito de uno otro de otro pueden hacer un lado de todo un color y este dejarle otro del otro lado. Entonces ya aquí ya se sabe todo va al gustacho vamos a hacer todas y miren qué chulada que viene esta botella la corté con mi súper cortadora de botellas. Así que si no han visto ese video pues también los invito a que vayan a ver ese video para que reciclen sus botellas. Esta botella la puedes agarrar para cubrir simplemente para tu cocina para cubrir cualquier platillo que no quieres que le anden las mosquíbaras y lo puedes agarrar también para poner velas y es en específico lo hice para hacerlo una lámpara. Entonces le puedes meter un socket adentro y ya puedes realizar tu lámpara con toda facilidad. Espero que esta súper idea muy muy económica te haya gustado y si tú no lo quieres usar así pues también puedes decorar nada más tus botellas en este estilo falso vitral súper casero. Nos vemos hasta la vista cuídense mucho bye bye. ¡Gracias!